Hola, bienvenidos al canal. Hoy estoy aquí otra vez en otro blog. Ya este creo que es el cuarto blog que grabo para esta Navidad. Estos vídeos de blog más que estoy haciendo en estas vacaciones navideñas y lectoras. Y estamos a 8 de diciembre y estamos aquí con Calé. Hola, Calé. Estamos aquí. Hola, Godzilla. Es que ahora es Godzilla porque estamos en un periodo fuerte de que nos gusta Godzilla, nos gustan las películas de Godzilla, los dibujitos de Godzilla, los juguetes de Godzilla, todo. Todo lo que dibujamos, jugamos, coloreamos, vemos, todo es Godzilla, ¿no? Entonces, pues, Calé es Godzilla y yo soy la madre de Godzilla. Hola, Godzilla. Hola, Godzilla. Pues estamos aquí, que estamos en el puente de la Constitución y de la Inmaculada y es por la mañana. Tengo los ojos fatal, me levanta con un pico y una sequedad, ya me he echado unas gotas y es porque se ha levantado otra vez el día, súper húmedo, de hecho de niebla. El suelo de casa es de madera y está la madera como húmeda y eso que nadie la ha limpiado ni la ha mojado ni nada, simplemente de la rocía, de la condensación de la humedad de la noche, pues está todo súper húmedo, ¿vale? Y en las habitaciones he puesto el deshumidificado para que empiece un poquito a trabajar para contrarrestar esa humedad tan grande que hace aquí, que es lo normal, ¿vale? Aquí en San Lucas de Barrameda hace muchísima humedad todo el año, pero claro, cuando hace calor, pues molesta menos, ¿no? Pero en invierno, esa humedad se te mete en los huesos, es fría y molesta mucho, ¿no? Y aquí como yo os he contado, mi casa ya sufrió de humedades años anteriores, ya por suerte llevamos como tres años que estamos súper bien, pero es por eso, ¿no? Entre que se inundó la azotea que aquí en San Lucas hay muchísima, muchísima, muchísima humedad constante durante todo el invierno, hemos padecido de muchísima humedad, ¿no? Y nada, yo tengo un extracto de humedad y lo tengo puesto ahí en las habitaciones para que vaya sacando todo lo que pueda y yo me he puesto mis gotitas en los ojos y estoy aquí intentando contrarrestar un poco los efectos alérgicos que me da la humedad, ¿vale? Porque si soy alérgica a vivir donde vivo. Y bueno, hoy tenemos planes para hoy, estamos otra vez los dos solos porque Tim está trabajando. Este puente y fines de semana hay un salón manga en Sevilla, el Mangafé creo que se llama, súper mega grande y Tim está en el Mangafé, entonces allí por ejemplo lo vimos por la noche solamente y hoy pues no sé, no sé si lo vamos a llegar a ver o no, no se sabe nunca porque él está allí y nosotros estamos aquí. Pero ¿qué pasa? Que es fiesta, estamos de puente, estamos de vacaciones y hay que hacer cositas navideñas, ¿no? Y entonces para hoy tenemos planes otra vez con la Tati Irene. Tenemos planes... ¿Todo está ahí desayunando? Todavía está desayunando. Hoy tenemos planes con la Tati Irene otra vez y consiste en ir a ver un mercado navideño a Sevilla precisamente, cuando estaba diciendo de no sé si veremos a papá o no lo veremos porque nosotros vamos a desplazarnos hacia Sevilla, ¿no? Porque queremos ver el mercado navideño de Sevilla este año. Y ahora por la mañana queremos abrir lo que es el calendario de adviento del día número 8. Pero estoy esperando que cada termine el desayuno, el calendario de adviento es una sushi, no es un chocolate, es un postre, no es un desayuno. Así que cuando se termine su desayuno... Un chocolate. Chocolate. ¿Cómo se dice? Chocolate. ¿Cómo? Chocolate. ¡Ah! ¿Eh? Te he escuchado con esta oreja. Chocolate. ¿Cómo? Chocolate. Muy bien. Y qué poca vergüenza, Aira, Aira, qué cara. Sabe decir chocolate, lo que pasa es que le gusta decirlo mal. Pues bueno, vamos con la mañana, con el día, con el puente y con la Navidad. ¿Recordáis cuando dije que no encontraba el camino de mesa de Navidad? Ya lo he encontrado, menos más. Por lo menos no ha pasado las Navidades. Pues este, el de los ciervos en la nieve, me gusta un montón. Este lo compré el año pasado y yo estaba encantada porque tiene los tonos de colores que a mí me gustan. Y bueno, ahí está avisados los renos con la lámpara. Pero bueno, se ve, ¿no? Se ve. Tiene los tonos blancos y los tonos estos verdecitos que a mí me gustan y que estoy ahí intentando meter poco a poco aquí en el salón. Desde que pintamos e hicimos un poquito de reforma, cambiamos algunos muebles y cambiamos algunas cosas de sitio. Pues eso, ¿no? Ese lo compré ya en la Navidad de pasado porque ya tenía la idea de cambiar los colores y eso, ¿no? Y bueno, que había desaparecido. No estaba con todos los manteles, con todos los hules, las cosas que yo tenía, sino que estaba en otro sitio guardado con las cosas de Halloween. Ahí es donde estaba, en el cajón donde tengo yo guardado todas las cosas de Halloween. Ahí apareció el mantel de la Navidad. Pero vamos, que apareció, menos más, antes del 24 de diciembre. Y nada, que estoy contenta porque ya lo he puesto en su sitio y lo veo y digo qué bonita la Navidad, qué bonita el invierno, la nieve, aunque aquí ni nieva ni hace frío ni nada. Aquí todo el tema de nieve y de Navidad y todo es artificial, ¿vale? Lo habéis visto seguramente en el vlog número 3 que fuimos a ver la nevada, la nevada artificial, que era espumilla con olor a jabón. Y fue bastante cutre, la verdad, y masificado de gente. Hace ilusión, hace ilusión porque como nosotros no estamos acostumbrados a ver la nieve ni nada, pues se encendieron las luces y empezó a caer nieve. Todo el mundo, ¡oh, oh, oh, oh! Ha llegado el momento de abrir el día número 8. ¿Qué día toca hoy? 8. Que lo abra, que lo, porque le estaba abrando con un martillo. Que lo a, eee, e, 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 e. A ver, que te ha tocado, enséñalo. Es... Verá las letras. Bombón de coco. Un bombón de coco. ¿Te gustará? ¿Sí? Pues... ¡Uh! ¡Que se va! Entero. Tírale un bocadito, ¿no? Venga, muerde, ve cómo está, por dentro. Mmm... ¿Está buenis? Buenísimo. ¿Ese rabito que te ha puesto? ¿Ese rabito de qué es? De gocilla. De gocilla. ¿Está bueno el bombón de coco? Mmm, mmm, mmm. ¡Súper bien! Yo te daba de gocilla. Aquí tú tienes ahí gocilla. ¿A dónde nos vamos a ir? A la excursión. A la excursión. Y vamos a ver un... Un nacimiento. ¿Un nacimiento? Un mercadillo en el amineño. Y vamos... Ya te vamos a decir otra vez. ¿A dónde vamos a ir? A la excursión. ¿Y la excursión qué vamos a ver? Sí. El... Un mercadillo. ¿El mercadillo de qué? De... Mercadillo. Mercadillo navideño. ¿Sí? ¿Y te lo vas a pasar muy bien hoy? Sí. ¿Sí? Sí. Qué guapo. Parece un elfo. Un elfo de la Navidad. Lo va a ser. Parece que vamos... Parece que vamos a una oscurita. Mira, 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 mira. ¡Te va a cargar las pilas! Mira, mira. ¿Te va a cargar las pilas? Sí. Nada, tenemos una poquita. ¿Tú quién eres? Godzilla. ¿Qué Godzilla? El número uno. ¿El número uno? Sí. ¿Y mamá? Valverde Godzilla. ¿Y el Paco? Godzilla. ¿Y el monstruo? ¿Y papá? Y Lora. ¿Y... y Gabriel? Con. ¿Y... y la Tati? Báestra de Godzilla. ¿Y la prima? ¿Y la prima quién es? La prima Lara. ¿La prima Lara? ¿Y la colilla? La colilla. La colilla. ¿Y cómo se llama la bolilla? Bástra. 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 Muy bien. Ya queda poco. Ya queda poco. Ya queda poco. Mira. ¿También, Juli? La torre del oro. La torre del oro. Capicho de algún rey moro. Capicho de algún rey moro. ¿Esto es el mercado? En el cariño. En el cariño. Que chula la chaza, no? ¿Qué chula la chaza, no? ¿Qué chula la chaza, no? No. ¿Qué chamos? ¿Vamos? ¿Venga? Mercadillo de artesanía se llama. Sí. Este no es navideño. Sí. Este es navideño. No. 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 hay un cámariz. Llamada con ellos. Hay aún en la que están pre words. Yo necesito a una agenda. Datos. ¿ Aah? Qué bonitos los azulejos de artesanía. ¿' unfold? Qué tan contraos. Un búcaro. Al cine. Sirma. ¿Cómo? ¿Una ánfora? Es un búcaro. ¿Cómo se llama? Búcaro. Aquí no hay cocina. Aquí no hay cocina, aquí hay plato. ¡Mira la flechita! Mira todos los bolitos. Vamos 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1,2, 1,2, 1,2, 1 1,2, 1,3 2,1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 3, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1. Super gigante en los reyes Mira, 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 como empinan el codo Y aquí es un poco Mira el que pasa que tiene agua Mira cómo hay Melchor, Gaspar y Bartasar. ¿Y ese es el bebé? ¿Eh? ¿No se toca el bebé? Tiene que unirte la iglesia, ¿eh? Esta es la catedral. Está bien, chocale que es la iglesia más enorme. La iglesia es la más grande del mundo, ¿eh? La iglesia es la más grande del mundo. 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 ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos? ¡A3! La iglesia es la más grande del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un algodón Para comer Y parece una nube ¿Con un trocito? ¿Qué? ¿Con un trocito y te lo comes? ¿Cómo te lo ves tú te comes? ¿Está bueno? La cara, la cara ¿Está bueno? ¿Sí? ¿O no te gusta? ¿Está bueno o no? Mira la cara No, no, no al final el algodón de azúcar se lo está comiendo la hueli calén se lo ha refregado por todo el sándalo y todo el abrigo por fin hemos llegado al mercadillo navideño que yo quería ver que no era el de la artesanía que no era el de los velenes a ver a ver si aquí encontramos una bolita navideña o algo yo soy más de más rico tiene que estar y yo soy más de choripán aunque huele muy bien hemos venido por un choripán un choripán chale estoy aquí hola hola dios la con la manita hola hola bombón chale quería ir en el vagón locomotora quería ir el primero y salió corriendo en cuanto ha abierto la puerta la verdad es que hemos tenido que hacer un ratazo de cola porque es que hay un montón de gente por todos lados un montón adiós 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 Pues ya que estamos fuera del libro navideña. Se状icó un poco de vaca. Ya que estamos aquí. Miren las fotos que se han hecho. Me dice, querido reyes mago. ¿Qué has hecho? Me gusta. Mira, escucha las campanas Anda, es las 8 Qué bonitas las luces ¿sabes qué? Saladilla pizza Añadir Saladilla pizza Aña Saladilla pizza La pizza D抱í Ese movi ahí echando foto... Oiga, oiga, oiga. Vamos por allí un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 navideña y acabamos comprando decoración navideña en el corte inglés. Eso lo podíamos ver eso aquí, ¿vale? Yo vi dos adornitos de un color que a mí me gusta mucho y de hecho es el color que estoy aquí metiendo poco a poco en el salón. El día de mañana, cuando yo tenga mi árbol de Navidad blanco y lo decoremos ya más acorde a la decoración del salón, pues este adorno nos pegará mucho. Y he comprado dos, ¿no? Son dos, el otro ya lo he perdido, aquí en la marabunta de adorno del árbol lo he perdido. Son estos, así, ¿vale? Son brillosos y tiene este color, que es el color que tengo ahí en la mantita, en los cuadritos, no sé qué. Es este color así como azul petróleo, aguamarina oscuro, no sé. Depende de donde tú lo busques, tiene que poner un nombre u otro, ¿no? Pero es esto, ¿no? Y son así como pavos reales, son así bastante grandes. Pues he comprado dos para tener una parejita. Aquí en el árbol ya tengo algunos adornos en esos tonos, como estas bolitas que son transparentes y el relleno es de ese color. Porque yo ya llevo desde el año pasado con esa intención, ¿no? De tener un árbol blanco y decorarlo un poco con esos colores rojo, nieve, madera, también, ¿no? Pero que haya más incorporación de ese color, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Es que pasa que esto, este es el vertedero navideño, no es un árbol, es el vertedero navideño. Todos los adornos y todas las cosas que tenemos por casa acabas aquí, en este árbol, encontrar algo ahora es casi imposible. No voy a ir más en el puente de la Constitución, al mercadillo navideño de Sevilla. Si voy otra vez va a hacer un lunes, un martes por la mañana, que no haya nadie, que vayamos tranquilos a ver los puestos y a poder comprar, porque con tantísima gente es que ni puedes ver, ni puedes comprar. En el día de fiesta, nada. El día de fiesta te quedan en tu casa, tranquilo, comiendo porborones y comiendo mazapanes, ¿sabes? No te metas en esos aleos, porque es que no merece la pena el estrés que causa tanta gente, ¿vale? Y bueno, pues eso. Me leí solamente un capítulo de la Dragonlance y que tampoco tengo mucho que aportar, blog literariamente. Y nada, voy a despedir aquí el blog y seguramente ahora empecemos uno nuevo, porque ahí está Kale, que ya ha desayunado y está viendo dibujitos y está jugando con sus dinosaurios. Y le voy a proponer abrir el día número 9 del calendario de aviento. Nos vemos en el siguiente vídeo.